Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Que todos esos impuestos que se capten, toda la riqueza nacional en bolívares e internacional en dólares, en euros deben convertirse en generación de empleo y en salarios justos, que recuperaremos más temprano que tarde los sueldos y salarios justos para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Más temprano que tarde se recuperarán, producto del crecimiento económico, de la generación de riqueza, de la correcta inversión de los recursos nacionales en el desarrollo social. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia